Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, tra Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, tra, tra Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo cara a cara y no me ronque baby dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra La nalga para atrás, tra, 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 tra Tengo de nadar, echando eso pa'ca